¿Qué es la cirugía de la cirugía? Tenemos 20 camas disponibles para toda la población para COVID. Así también tenemos 160 camas disponibles para las cuatro especialidades básicas que es para la atención de toda la zona sur. Tenemos la unidad de cuidados intermedios con seis camas que están establecidas en este momento solo para COVID.